Hola compañero, vamos a intentar abrir este MCM y bueno, vamos a ver si se deja un tensor que ajuste un poquito bueno, vamos allá, este tiene un comportamiento bastante parecido a los TESA T5 van entrando y hay que ir retocando poquito a poco 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 Y ya está. Abierto. Hay que ir repasando de adelante a atrás porque de atrás a adelante no abre. No sé por qué, pero no abre. Bueno, un saludo, espero os haya gustado y no olvidéis promover el lockpicking deportivo.